Liturgia de las horas, jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua, 21 de mayo, laudes. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y no sólo su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El agua pura donde la mañana da a los ojos el brillo de la vida, y el alma se despierta cuando escucha que el ángel dice, Cristo resucita, como quieren las venas de mi cuerpo ser música, ser cuerda de la lira, y cantar, salmodear como los pájaros en esta Pascua Santa la alegría. Mirad, cual surge Cristo, transparente, en medio de los hombres se perfila, su cuerpo humano, cuerpo del amigo deseado, serena compañía. El que quiera palparlo aquí, se acerque, entre con su fe en el hombre que humaniza, derrame su dolor y su quebranto, de riendas al amor su gozo diga. A ti, Jesús ungido, te ensalzamos, a ti, nuestro Señor, que depositas tu santo y bello cuerpo en este mundo, como en el campo se echa la semilla. Amén. Yo soy la vid, y vosotros los salmientos. Aleluya. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines resplandece. Ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego con un bramido a los perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la vid, vosotros sois los armientos. Aleluya. Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Aleluya. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invoca tu nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubelosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Aleluya. El Señor nos alimentó con flor de arena. Aleluya. Aclamad a Dios nuestra fuerza, dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta, porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la afición y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos alimentó con flor de harina. Aleluya. De la carta a los romanos. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Un poco de tiempo y no me veréis, dice el Señor. Todavía otro poco y me volveréis a ver, porque voy al Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para que a nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un poco de tiempo y no me veréis, dice el Señor. Todavía otro poco y me volveréis a ver, porque voy al Padre. Aleluya. Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémosle diciendo, que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo, el día que empezamos. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo por su resurrección sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo por su resurrección sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por el agua de la roca diste a beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Tú que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios nuestro, que has otorgado a tu pueblo el don de la redención, concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.